Música Muy buenas mis gastas orientales Y aquí venimos con una nueva serie Que es Yakuza Like a Dragon Y bueno, vamos a empezar A ver que tal se da Nueva partida Vale, ahí se verían bien las dos Confirmamos Aceptamos Gracias por tu apoyo Vale, sí, a este estudio lo que sea Botiquín legendario Sí, porque tenemos una edición especial Esta es una nueva edición Los nombres, personajes Bueno, no me he dado ni tiempo A leerlo Luz y sombra, capítulo 1 No, no me he dado No, no me he dado No, no me he dado IA Vale, están haciendo una representación de Batosa el carnicero ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto lo he puesto en japonés, tengo costumbre, más este tipo de juegos Estando en japonés no lo voy a poner en inglés, ni de coña, vamos ¿Has terminado? No, todavía no... ¿Qué te preocupes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, que le roban dinero! Menuda madre Que cabrona, delante del padre, tío Que vergüenza, gente ¿Estás bien, Masumi? Dios, así que sí, tiene la cara cortada ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? miro chukai ori no osama a cara pegui en fin back da yo no de estar a hiru o marcoとかまで a組んだ 表面の皮がパリパリでそれは絶品らしい でも絶対に高いよ 鈴鹿料理の王様なんて in da yo 今日は特別な日だろ そして最後にとってもスムーズを保ちます マスタードキスモーズだから マスタードキスモーズが多い だからみんなさっと有るような ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! No, es que el padre tenía que ver algo con la yekunza o algo. ¡Joder! ¡Qué imagen! ¡Joder! ¡Qué imagen! Pues lo que le faltaba al chaval, ya. Vale, el de mayor ya. Y convertido en toal capo, ¿no? Míralo. Masumi Arakawa, patriarca de la familia Arakawa, filial del clan Toyo. ¿Puedo ir a este año? ¡No, Ichi! ¡Ichi! ¡Jos Aguasiro! Capitán de la familia Arakawa. ¡Señor de la familia Arakawa, filial de la familia Arakawa, filial de la familia Arakawa, ¡No hay ir a Estados Unidos! ¡Inseñor de la familia Arakawa, filial de los ciudadanos que viajamos! ¡Es que si no vosotros no han quedado en cuenta! ¡Esta pareja de los estudos que viaja! Esto es Kamurocho Que te den paquillero Vale, let's go Porque este es el protagonista Empieza la persecución Persigue al matón Perseguir objetivos Perseguir a matones La emoción de la caza Muévete por la ciudad sin chocarte con los obstáculos Siguiendo los comandos indicados para alcanzar tu objetivo El medidor de distancia indica Hasta donde debe llegar el objetivo Antes de que lo pierdas Ok A ver si me acuerdo yo Wow, ya ni me acordaba De hacer persecuciones Perfecto Para si no te pillo ya casi casi Ah Pues menos mal que entra cinemática gente Porque me he comido la máquina Y una leche No, ya ni me he comido la máquina Y la leche Queda una pequeña Porno falso Hijo de su madre, que tiene un puño americano Vale, a ver cómo va el combate aquí Debe ser tutorial en principio Tiro, toca osillo Elegir órdenes En batalla elegirás las acciones que quieras Realizar el sueldo al menú de los órdenes de skin inferior izquierdo de la pantalla Selecciona la orden atacar Para atacar con el arma que esté equipada Haz la prueba Vale, ataque normal Ataques oportunos Si vuelves a seleccionar, atacar antes de que se levante un enemigo derribado El ataque normal del personaje se convierte en un ataque oportuno Los ataques oportunos son más poderosos Así que no pierdas la oportunidad Vale, le doy rápido Perfecto Y le piso en el suelo Usar objetos El medidor rojo en la parte inferior derecha de la pantalla Muestra la energía OPS Puntos de salud Si los PC de casuvas llegan a cero Perderás el combate Puedes recuperar PS con objetos ¿Por qué no aprovechas si te comes un onigiri? Bola de arroz La próxima vez que estés en apuros Cualquier sabor servirá Perfecto Vamos a darle a más Objetos Vale, y mientras tanto estos turnos totalmente O sea, no hace nada mientras que yo estoy en el menú Vale, lleva el sistema BTC de los Final Fantasy Antiguos Pero hay que estar en el menú Porque si no me imagino que a ellos les tocará Entre medias Vale, vamos a tomarnos un Yo creo que nada Directamente le vamos a pegar Si tampoco andamos tan mal de vida Atrás Y ataque con la X No, pues tengo que tomarme algo, gente Es porque estoy en el tutorial Y me hace falta Voy a usar el de salmón Que tengo 3 Vale, me juro 50 Elige guardia Para que Kasuga se defienda Hasta el próximo turno Esto reducirá el daño que sufras Y te protegerá del sangrado y el aturdimiento Si crees que el siguiente ataque del enemigo será poderoso Puede que la defensa sea la mejor opción Es una idea Perfecto Vale, vamos a poner guardia Oye, me gusta lo de Tener los atajos con un persona En los botones Derrota a Jusio Con esto acaba el tutorial Zona una lección a Jusio Ah, y una cosa más Si hay algo como una bicicleta O una señal de tráfico cerca de un enemigo El ataque normal se convierte en un ataque de arma En el que el personaje será O incluso pateará el objeto cercano Para infligir un gran daño Perfecto O sea que yo me puedo mover Vale, vamos a hacer ataque Normal Y a ver si me deja hacer ataque de oportunidad Pues sí Perfecto Vamos a darle Tampoco es que tengamos muchas más opciones ahora Vale, menú tipo persona Como mola, tío Nuevo nivel y un nuevo rango laboral Nuevo nivel Y nos han dado la habilidad Puño tenaz Nos suben todas las características Con un RPG clásico Me encanta, tío La fusión que han hecho Ichiban Kasuga De la familia Arakawa Filial del Cran Toro Misuo Yasumura De la familia Arakawa También Pues sí De la familia Arakawa Sí Sí Mira, hostia, tío Tan superficial soy Me cago la leche Nos lo ha tocado uno No me toques el pelo 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 Me cago la leche Es que el buen No te Que la leche Y Me cago la leche No Me cago la noche Sin Y Entonces, ¿es De la oportunidad Lo que haría un euro De Dragon Quest Me encanta las referencias y la parodia que van a hacer Eso es que no es un yakuza, ¿no? No hay un padre de Tora Kawa No hay un padre de Tora Kawa No hay un padre de Tora Kawa fricazo igual debería jugar debería no pero cuando me 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 Bueno y este quien es A Takeo El deber me llama Vale, interfaz igual que en Jasmine Estamos en Camurocho Si, me lo he imaginado Así sacamos el mapa Ya ves que ese es Camurocho Totalmente, pero vamos Si La plaza del teatro Todo igual Y estamos ahora mismo A ver si me encuentro, Copón Vale, estamos en el barrio de Champion O distrito Champion Ah no, tenemos que ir al distrito Champion Vale, pues si no me equivoco Se podía fijar rutas Para, no, exacto Estamos en el callejón de Nakamichi Todavía me acuerdo Medio me acuerdo Lo que no me acuerdo es de como correr Vale, es con la X dejando pulsada la X Directamente corremos Oh, me estoy yendo mal Por aquí Distrito Champion Entraba por aquí Vale, aquí estaba el bar de los trabelos Pub AirTangel Exactamente Bueno, los trabelos Del camarero sospechoso Y aquí estamos Vamos ¿Qué pasa? Tengo que ir a ver Queda Dovido ¡Vamos! Tiene que ir con רb 出来 ¿Vamos a estar en el día? ¿Vamos a tener un buen día? ¿Vamos a tener una zona? ¿Vamos a tener un punto? ¿Vamos a tener una zona? ¿Vamos a tener un espacio? ¿Vamos a tener un espacio con menos? ¿Qué ha dicho? Yo ahora estoy en el medio de la espalda. ¿Qué es lo que estoy en el medio de la espalda? ¡Muy bien! ¡Esta espalda! 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 Ayudar, regañar seriamente. Vamos a ayudarla, ¿no? Gente... ¡Era penica! Está igual el bar y todo, tío. Amabilidad nivel 1 Va igual que persona, tío, que tiene características Depende de cómo nos comportemos Vale, personalidad de Kasuga, sí La personalidad de Kasuga puede mejorar según sus acciones En este caso se entiende por personalidad Los rasgos que definen a Kasuga como persona Si los refinas, conseguirás ventajas y bonificaciones Como crear nuevas características o poder hablar con determinadas personas Idéntico, tío, qué bueno Estos son los 6 rasgos de personalidad de Kasuga Pasión, confianza, carisma, amabilidad, intelecto y estilo Intenta realizar distintas tareas de maneras diferentes Para que Kasuga mejore como persona Perfecto Pero como una cuba Y que esperaba, no la dices Sangrila ¿Y eso dónde es? Vale Pues tenemos nuevo sitio al que ir Que sería aquí Vamos a marcarlo Igual que cuando jugué a Jackman Lo que esté doblado No lo voy a leer O no voy a doblarlo Lo que no esté doblado Como lo secundario y demás Que sabéis que es muy bueno en estos juegos Si lo voy a intentar doblar No sé Por hacer la coña Este tipo de juegos Se invita muchísimo a ello A mí al menos O sea, no sé si Y digo intentar Porque es verdad que no se me da Tampoco Pero bueno Lo intento El vato se atascado Y no tenemos a cabir Ya empezamos Pues sí Ahí estoy yo con Ichi ¿Estamos locos o que? Que somos yakuzas Lo que la tiran cara Por Dios Supongo que iré por el puñetero Desatascador Igual la señora del estanco Vale Vamos a comprobar O sea que aquí hay un estanco ahora Esto es una nueva ubicación En el mismo mapa Porque no lo había Le vamos a la X para correr Eh, no Es por aquí Vale, es en esta esquina de aquí Que hay unos punky ya Tocando las narices Venga, te toca pagar impuestos ¿Qué? ¿Impuestos? Los impuestos de fin de año, colega A ver El tabaco y la cerveza Llevan impuestos de lujo ¿No? Pues pasarlo bien a Nochevieja También tiene un coste adicional ¿Y por qué iba a pagar yo eso? Saca la puñetera cartera de una vez Es la excusa más patética Que he oído en mi vida Largo de aquí, imbéciles ¿Eh? ¿Y tú quién coño eres? Solo he pasado por aquí Es Nochevieja ¿No podéis dejar a la gente tranquila? Perdona Pero hacemos negocio durante las fiestas Así que si vas a meter las narices Tendremos que rompertelas Uh, qué miedo La escoria como vosotros Ensucia la reputación de Camurocho Y no lo voy a permitir Bajasos, putas humos A tomar por culo Vamos a matar a este tío Vale, esto ya va a estar más complicado Contra tres Vale, habilidades especiales y comandos Para elegir varios ataques especiales Con el comando habilidades Hay tres tipos de habilidades Ataque, recuperación y apoyo Dentro de una variedad de ataque Puedes pulsar cuadrado repetidamente O triángulo en el momento justo Para aumentar el daño que infliges Las habilidades se activan usando PM Puntos mentales Que se... Puntos mágicos Que se muestran en el medidor verde de PM De la esquina inferior derecha de la pantalla Asegúrate de vigilar Cuantos PM te quedan Vale Primero vamos a meternos en habilidades Puño tenaz Sería un golpe tocho Y no sé si ir primero a por los mindundis O a por el que tiene el cuchillo Yo creo que primero vamos a ir a por el del cuchillo Y nos lo quitamos de en medio Vale Bueno, os estoy sangrando Guardia perfecta Abel Pulse el círculo Justo cuando el ataque Ataque el enemigo Para realizar una guardia perfecta Y reducir el daño recibido Puedes ejecutar una guardia perfecta En cualquier momento Siempre que Kasuga sigue en pie Al igual que el comando guardia Una guardia perfecta Te protege el sangrado y el aturdimiento Así que úsala para Alcanzar la perfección Vale, perfecto No sabía dónde era Vale, habilidades Vamos a usar puño tenaz Contra este Y nos lo quitamos de en medio Perfecto Le di tarde Vale Por lo menos paré una Es como una especie de Sí, como cubrirse un parry Habilidades Puño tenaz A este Ahora sí me ha salido Ahí no Estoy sangrando bastante Vale, pero yo creo que puedo con él todavía Puño tenaz Vale, ahora sí que me ha salido Perfecto Vale Un poco más complicada Pero Mierda La próxima vez que te vea Eres hombre muerto Gracias No hay problema colega Ahora en serio En noche vieja Camurucho es más peligroso Que de costumbre Todo el mundo va borracho Y saca a pasear la pasta Esta noche es fácil Que te atraque Ten cuidado Vale Vale Muchísimas gracias Más vale que vaya por el puñetero desatascador de la señora del estanco Lo que sí No sé si tendremos menú Para podernos curar Porque andamos con 104 Vale Vamos a tomar Mierda y salmón Así estamos bien Perfecto Y Vuelvo a marcar el objetivo Que está aquí Vale Ya que sí Llegamos Ok ¿Vuelvo a marcar el objetivo La verdad es que cada vez en la vida suele pasar con su vida. ¡Pero no! ¡En la calle de Arrakawa! ¡Pero no vas a sacar una cosa! ¡Viva! ¡Pero no puedes vivir más bien! ¡Eso es un tío! ¡Esto no es un tío de Arrakawa y el sacado de Arrakawa! ¡Eso es una cosa suena! Así es, Itch. ¡Suscríbete! 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 ¿Y dónde está el dinero? ¡Suscríbete! 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 El capullo suele estar por el parque público 3 Vale, vamos a cobrar una deuda de alguien que no quiere pagar Lo que quiero comprobar es... Vale, sí, puedo guardar en cualquier momento Creo que vamos a hacer esto Y lo vamos a dejar, gente, a razón de... Está aquí al lado ¡Vale, para пример も解! ¡Suscríbete! ¡Ais es un hombre que… ¡Ais es un hombre que tiene un hombre que bella! ¡Tch! ¡Ais es un hombre que se sabe! ¡Ais es un hombre que tiene que ver! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! Hu nintir ningún papo de quien les cuesta lo que se murió... ... la fábricas enfermas. ¿Qué es que...? Eso por qué ya sabes. Quizás una carta cont다가 a algún grupo que ent結果. Y jugando a algún grupo ¿eh? Yo no existe laلبos en dni ... No me importa, no me importa No me importa, me importa Solo eso No es tan bueno, ¿no? ¿Es un gran hilo? ¿Quién es? Cuando me dijo que te llamas a tu, ¿es que me ha hecho un poco de plástico? ¿Y si te llamas a tu, ¿es que te llamas a tu, por favor? ¿Eres lo más? ¿Eres lo más que tu, ¿es que te llamas? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Vinibor, no? ¿O qué? Koyi Irasuka ¿Vale? ¿Vale? Venga, para atrás Vaya F, colega Te ha salido una pifia Compañero Habilidad, otro puño tenaz Ya me queda APM Hostia, me ha atordido Dios Pues me lo ha explicado, eh, en un momentito Vale, no sé si curarme o ir a por él Bueno, está jodido Con otra habilidad yo creo que me lo cargo Y falla todo a las defensas Nuevo nivel Vale, pero eso lo subimos, características ¿Estás? Eres ¡No te has ganado! ¡Vamos a dar la cuenta! ¡Pero, por eso! ¡Apú, por eso! ¡Puedo! ¡No te heces, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿No tienes dinero? ¡No te has ganado a las manos de las manos! Ah, qué buena gente somos, tío. Claro, somos el héroe. No, creo que funcione, Ichi. Me van a dar una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!